Música Hola, mucho gusto, soy el padre Gustavo García, capellán de la Universidad Minuto de Dios. Me siento muy contento, jóvenes universitarios de Bogotá, de poder llegar a todos ustedes. Les quiero hacer una invitación, tengo un sentir en mi corazón, el sentir es que Dios anhela que todos los universitarios de Bogotá le rindan y le entreguen su corazón a Cristo. Por eso queremos tener miles de miles de miles de universitarios, de universitarios para Cristo, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia y en otros países de Latinoamérica donde ustedes nos están viendo. Los quiero invitar primero que todo para que asistan con nosotros a las Super Eucaristías Juveniles que se van a celebrar en la Universidad Minuto de Dios. Super Eucaristías Juveniles, donde alabaremos a Dios, donde predicaremos la palabra de Dios, donde cantaremos a Dios, donde literalmente nos gozaremos en Dios en una atmósfera totalmente juvenil, en sus modos, en sus cantos y en sus expresiones. Todos, todos los universitarios de Bogotá están invitados, porque Dios definitivamente no es algo aburrido, sino es alguien totalmente divertido. Y con Dios disfrutamos, con Dios nos gozamos, con Dios vamos a hacer grandes cosas. Todos los viernes, todos los viernes a las 12 del día en la Universidad Minuto de Dios. Si no puedes a las 12 del día, entonces te invito también todos los viernes a las 6 de la tarde. Su nombre, Super Eucaristías Juveniles. Te aseguro que Dios te va a hablar, Dios te va a tocar, vas a experimentar su gracia, su presencia y su poder. Jóvenes, desde aquí, para toda Colombia, sobre todo para Bogotá y para otros lugares. Les envío un gran abrazo, un beso, que Dios los bendiga y los espero aquí, todos los viernes a las 12 del día, todos los viernes a las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes el Padre Gustavo García. Chao. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo.